Bueno, este es un proyectico rápido, lo único que estoy utilizando es un receptor infrarrojo y un emisor infrarrojo, un control remoto, utilizando mi Arduino para encender esos tres LEDs que tenemos ahí. Esta va a ser una serie de tutoriales para saber cómo utilizar las diferentes librerías. Aquí lo que vamos a hacer es que con el control remoto, con unos botones específicos, se va a poder encender cada uno de los LEDs. ¿Se acuerdan que un LED de esos puede ser tranquilamente el televisor, el radio, un ventilador, pueden ser muchas cosas. Entonces, es importante que vean que los otros botones no funcionan. Ahí estoy oprimiendo los otros botones y no funciona. Solo hay tres botones específicos en el control que funcionan para que me enciendan esos tres LEDs. Entonces, si ustedes ven ahí, estoy apretando un botón, el otro botón y el tercer botón y puedo apretarlos en cualquier orden. Ahí encendí los tres, apreté los tres botones en secuencia, los puedo apagar de la forma que yo quiera. Vamos a aprender cómo hacer eso y vamos a ver cosas muy interesantes. Me gustó mucho esto. La verdad es algo bien interesante. Vamos a aprender cómo leer los comandos que traen los controles. Entonces, eso sería todo. Nos vemos en los videos. Espero que estén muy bien. Hasta luego.